Dejate llevar así en la pista Hacémonos al son del movimiento Remiteman baby yo seré tu artista No me agoto ya tu sabes que no miento No me abuses baby solo del mojome Si no quieres vine que viajes en bobo me Mabu déjate llevar y baby solamente pierdes Control, 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 control Control, 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 control Control, 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 control Sabes que yo te quiero ver I wanna see you some more Dime lo que puedo yo hacer Baby tú tranquila solo give me your love Tu sexy movimiento me deja en problemas Estoy atrapado ya no puedo hacer más Si me pides que era no te dejaré en paz Me gusta lo que tienes detrás Hi will you be in my life Girl will you give me your love And I just wanna see you tonight Déjate llevar así en la pista Déjate llevar así en la pista Y solamente pierdes Si la cara es guaca, non-star Ella tiene un culo bestial Si la cara es guaca, non-star Ella tiene un culo bestial Control, 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 control Control, 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 control ¡Ah!